El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo advirtió que se vislumbró un madruguete por parte del gobierno benitujarense en el tema del servicio de transporte público, por lo que exigió que se termine la persecución que socios y operadores de las empresas afines sufren desde hace unas semanas, mismo que provocó una manifestación la noche del pasado miércoles. Hoy sale un plan de movilidad, no lo vemos, yo no lo veo, no me lo muestran, veo que está muy guardado, me suena a un madruguete este plan de movilidad, me suena a que va a haber un golpe ahí que va a ser en beneficio más de la autoridad y yo creo que vamos a quedar desamparados los transportistas. Queremos la certeza jurídica, financiera, legal de poder invertir, pero es un proyecto de movilidad que sea viable en las cuatro transportadoras urbanas y que logra buscar el consenso de mejorar el servicio, que es lo que merece el ciudadano, el estudiante, la ama de casa, quienes ocupan este servicio de poder transportarse a su origen de trabajo o a su origen de vivienda. El secretario del gremio Heindelberg, Oliver Favro, sostuvo que el acoso es permanente, pero se ha agudizado en los últimos días. Hemos trabajado una semana y media, dos semanas, que hay una cacería directamente con nosotros, y lógicamente queremos que ya nos dé una respuesta lógicamente a la autoridad, que es la que compete en el sentido de citarnos o llamarnos a un diálogo o a una revisión que también es aceptable, pero que cuide las formas lógicamente de esas revisiones y no con este abuso de autoridad. Lógicamente vemos un despliego operativo de patrullas de seguridad pública, de tránsito, y ya lógicamente intimida a nosotros, los trabajadores, intimida a la sociedad, al ciudadano, y el que sale más afectado es el operador, el inversionista. Cuestionó en dónde está la autoridad municipal, especialmente el grupo Jaguar, en el servicio irregular de transporte que se presta en las colonias, los bicitaxis o tricitaxis. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez.